El guanacuin agarra la escuela de los cuarcas, prácticamente en un video humilla a Paola. El guanacuin aprendiendo de la escuela de los famosos cuarcas. Ahí estaba observando un video donde agarra la escuela perfectamente de los huevonazos. Donde él hace exactamente lo mismo. Ya que se le ocurran otras ideas a la gente, por Dios, estamos cansados de ver sus mentiras, cómo cuentan sus mentiras, sus cosas que no son. Porque ahí se pone, digo yo a humillar, porque eso es como humillar a algunas personas. Estaba dando su versión que dice que ya no hay ayudas, que no hay dinero, no hay entradas de dinero. Por la cual él toma la decisión de dejar a Brandon y a Paola sin trabajo. Por favor, no sean idiotas de estar poniendo esa clase de videos acá, cuando en realidad no es cierto. ¿O a poco quieren más ayudas para agarrar más billete, para embolsarse más billete? ¿Acaso no es suficiente lo que se están embolsando? ¿Acaso no es suficiente dinero el que se están metiendo a su bolsa? Como para estar sacando este tipo de videos para que la gente les mande más dinero. Esto es falta de respeto, diría yo, a las personas que les mandan dinero. Es una falta de respeto. También estaba mirando, como prácticamente termina en un video con Paola. Eso, un show. Claro, es un show. Pero en este show, lo que no se da cuenta es que está humillando a Paola. La está humillando prácticamente porque está diciendo que las cosas no están bien y que se van a dar un tiempo. Que ahí no más, con Paola, ¿no? Eso es como una humillación para ella. Y no sé por qué ella permite esa clase de humillaciones, vamos a llamarlo, porque es una humillación. Que alguien lo exhiba así a uno ante miles de gente, porque mucha gente miró el video. No veo por qué. La gente los ve. Ellos saben que la gente los mira. ¿Y por qué se ponen a hacer este tipo de cosas? Porque aunque ella ya lo haiga... O sea, aunque lo hayan hablado antes con él, que es un show que aquí, que allá. Aunque sea que ya haya... Estés a vida de eso, es una humillación. Porque... Él prácticamente quiere dar a entender eso que Paola no es lo que él pensaba que era. Entonces, eso se convierte en una humillación. Porque él dice que las cosas no andan bien. Si es lo contrario, es una humillación. Y no veo que ella se merezca que la anden exhibiendo de esa manera ante miles de gente. Ante mucha gente. La verdad... Eso no se hace. Eso no se hace. A una mujer, cuando alguien la quiere, hay que respetarla, tratarla bien y no humillarla de esa manera. No humillarla de esa manera. No exhibirla de esa manera también. Ese es mi punto de vista que yo digo, que yo veo, perdón. Que es como una humillación, ¿no? Que la hagan así. O sea, sabemos que ella es de gente humilde, viene de gente humilde. Pero tampoco por eso ella se tiene que dejar y se tiene que prestar para este tipo de cosas. Para este tipo de shows, diría yo. Para este tipo de babosadas, ¿no? Es lo que es. Y así que... Usted puede dejar su comentario. ¿Cuál es su opinión? Aquí en este video abajo. Nosotros lo vamos a estar leyendo. Y gracias a todos ustedes porque nos miraron aquí en este video. Gracias, somos el Primo Manolo y nosotros nos miramos. Hasta la próxima. Que tengan excelente día. Gracias. Nos miramos.